Muy buenas tardes, compañera regidora, compañero síndico, regidor, integrante de esta comisión y delicia de movilidad y transporte. Gracias por atender la invitación a esta sesión de instalación de dicha comisión en esta sala de prensa del Palacio Municipal. Estando aquí presentes todos, damos por inicio a esta sesión, este día jueves 10 de octubre de dos mil veinticuatro, comenzando por la lista. Síndico, Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora, integrante, Laura Liliana, Olea Suría. Presente. Regidor, integrante, Edgar, José Miguel López Jaramillo. Presente. De la voz, regidor presidente. En consecuencia y con fundamento, los impuestos de los artículos 60 para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de la Comisión de Donalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar siendo las 13 horas con 6 minutos de este día 10 de octubre. Agradeciendo de antemano su asistencia a mi comunidad de regidora, regidor cívico, gracias por su asistencia. Y pasando al punto número 2 del orden del día, que es la lectura y en tu caso aprobación del orden del día, lo menciono en este momento. Número 1, lista de asistencia y verificación y declaración de coro legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, declaración formal de la instalación de la Comisión de Edilicia. Número 4, designación del secretario técnico de la Comisión, conforme al artículo 74, relación segunda del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Constitución de Donalá. Asuntos generales. Número 5 y número 6, señalamientos para el día y hora de la verificación de la próxima sesión de la Comisión y cierre de la reunión de trabajo. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día y les pregunto en posesión económica a los que estén por la afirmativa, quíranse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por la totalidad de los integrantes de la Comisión. Para desahogar, el desahogo del punto número 3, correspondiente a la declaratoria formal de la instalación de la Comisión de Movilidad y Transporte. Les pido que los pongamos de pies para la declaratoria formal. Muchas gracias. Siendo las 13 horas por 7 minutos, este día 10 de octubre de 2024, se da por actualmente instalada la Comisión Edilicia Permanente de Movilidad y Transporte de la Administración 2024-2027 del Ayuntamiento Constitucional de Donalá. Muchas gracias. Gracias. Respecto al punto número 4, que es la designación del secretario técnico de la Comisión, conforme a las facultades que le otorga el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, en su artículo 74, fracción 2, pongo a su consideración de los integrantes de esta comisión el reservarme la facultad que nos otorga este artículo en virtud de que en proporciones administrativas y laborales no hemos designado a la persona que va a ocupar este puesto. Entonces, les pongo a su consideración, en base a las facultades que no obligan a tener una temporalidad para el nombramiento del secretario técnico, simplemente dice que es facultad el presidente nombrar a la Secretaría Técnica de la Comisión, les propongo que se apruebe el que me reserve este derecho para la siguiente sesión. Si está por la afirmativa, a favor, le va a manifestarlo, le va a estar donado. Gracias. El siguiente punto del orden del día, que es el quinto, que es a puntos generales, no sé si alguien quiera hacer uso de la voz. Gracias. 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 Concretaría Para abrir la mano con el mantenimiento de las temperaturas, es сильно buscarse el tema de transplanten. Person운데 la movida del transporte. . Gracias,anda Cíndico. Margie Macri. Yo pronto. Presidenta, en el mismo sentido, coinciden con el reto de movilidades, es grandísimo, creo que ya no somos y nunca hemos sido el panfrocero de zona metropolitana, al contrario somos el ingreso a zona metropolitana, ya tenemos el viejo periférico, el nuevo periférico, Lázaro Cárdenas, no sé cuántas desconozco personas nos visitan todos los días y creo que en ese sentido debemos proporcionar calidad y eficiencia en el tema de movilidad y de transporte a las personas que habitan y a las personas que nos visitan también aquí en nuestro municipio. Y pues en ese sentido decirte que cuentas con todo mi apoyo, tú como presidente y mis compañeros regidores, el síndico y el regidor actual, para dar buenos resultados a la gente de Tornelán, a la gente que nos visita y pues enhorabuena, regidor. Muchas gracias. Gracias. Si me permite, señor presidente, compañeros, fíjate que el tema de movilidad para los servidores es algo que en los últimos años he notado cómo se ha presentado y los que vivimos en la zona centro de Tornelán, pues hemos padecido como antes pudiéramos tener acceso, entrada y salida de manera fácil a llegar, estacionar y moverte a cualquier lugar. Creo que en los últimos siete, ocho años nuestro centro, nuestro municipio se ha vuelto lleno de inversiones, de negocios, de grandes empresas, de logística, pero también es muy importante, no hemos concientizado a los habitantes de Tornelán que entre mayor orden vial tengamos, mayor demanda económica podemos recibir, mayor ingreso de turistas podrían estar acá. Tenemos un limitado acceso a estacionamientos, tenemos un trabajo y una gran complicación cuando estamos desde allí, que entendemos que nuestros amigos y ciudadanos de Tornelán tienen que ir, estacionarse, descargar, cargar, vender, y eso digo, respeto a cada uno de los artesanos, pero también tiene que haber un orden y también tiene que haber un nuevo plan vial. Y creo que es ahí donde en esta comisión sería muy bueno que experimentáramos, que trabajáramos estos nuevos accesos, estas rutas alternas, estos métodos de establecer horarios de entrada, de salida, de limitar qué tipo de vehículo de carga pesada pueden pasar por ciertas calles principales, y también en cuáles otras nos convendría también un cambio de sentido. Creo que Tornelán hace falta mucho un estudio a fondo de todas nuestras áreas viales, y con tu experiencia en el presidente y con la de cada uno de ustedes, seguro es que podremos proponer buenas y nuevas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Sí, efectivamente es un tema que nos gusta, pero además yo quise entrarle y decir lo que tiene con el alcalde por el tema de que le hace falta guardar después en el sistema. Yo creo que tenemos avances, si bien es cierto, con el tema del nuevo reglamento de movilidad, creo que ya viene de dos administraciones, el tema del reglamento de movilidad, de la jefatura, lo que era la jefatura de movilidad de la decisión pasada, de agentes de movilidad, la dirección hace dos administraciones y hoy vuelve a ser dirección, la dirección de agentes de movilidad. Sin embargo, pues pareciera que todavía actuamos de manera reactiva, pues yo en estos pocos días que publiqué que iba a atender esta comisión, pues ya hemos tenido un montón de gente que llega ahí a la oficina de su servidor, y digo, hay problemas muy fuertes pues en el tema de la movilidad, sobre todo del transporte. Dos ejemplos quisiera poner, desde ayer fuimos a Francisco Villa, en la zona norte, y bueno, va a resolverse un poco el tema con la entrada de mi macro, ya con las estaciones que está construyendo, pero nos faltan más, pues ¿no? Pero luego falta la alimentación, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar el tema de mi macro, no? Porque en todos lados, el común denominador es que el servicio es muy eficiente, pues, ¿no? O sea, pasa cada rato, dejan de bajar muy temprano en la noche y eso, y aunado a que las calles están oscuras y por ahí sin banquetas y todo, ¿no? Y también me hicieron dinero los vecinos del vado, todos los corredores del vado, ¿no? Y me decían que, por ejemplo, tiene una ruta que hay donde dar servicio, que hay 809, que tiene tres unidades, ¿no? Y que a veces les compone una o dos y anda una sola unidad, ¿no? Yo creo que lo que lo vamos a tratar de plantear, que más allá de actuar de manera reactiva, necesitamos un plan de movilidad, entonces decía, municipal. Hay un plan de movilidad a nivel estatal, nos lo explicaron el día que vinieron a explicar el post-med, nos quedamos con Valeria Huérmano, que es descargada del plan estatal de movilidad, pero hace falta un plan municipal. Por ejemplo, toda la zona sur, donde está detonándose el establecimiento de industrias y de empresas, se está convirtiendo también en un caos, ¿no? O sea, se llena de vehículos pesados, el acceso de los mismos trabajadores para que lleguen a ese lugar, pues cada vez se vuelve más complicado. Entonces, deberemos de tener un plan de movilidad, un plan municipal de movilidad, donde veamos qué vamos a priorizar en temas de movilidad. O sea, qué corredores tenemos que reforzar con nuevas rutas, qué corredores van a hacer para, este, ahora sí que transporte no motorizado, la bicicleta, todo lo que hoy, el transporte eléctrico, todo lo que se puede combinar en los modos de transporte, y yo creo que sí podemos apostarle a que vayamos pensando en tener un plan municipal de movilidad y transporte, ¿no? Y aunado a eso, yo decía Óscar, pues ya han tenido una primera tarea. Creo que en los últimos años, el tema, y hoy lo vemos, el tema de las motocicletas y otras cosas, el tema de la seguridad vial es importante. Es un tema que yo creo que en todas las leyes y los reglamentos a nivel estatal y federal, inclusive ya existe la ley nacional de seguridad vial, que se aprobó en la legislatura pasada en el Congreso de la Unión, y para empezar yo le decía, pues la comisión debería ser de movilidad y transporte y seguridad vial, no, movilidad con seguridad vial, creo que es un concepto que está muy, este, ¿ya? Y que además está, lo digo, colectivos y a nivel nacional, y creo que las gentes, los legisladores han puesto en el centro del debate, más allá del tema de la movilidad incluso, ¿no? Porque la movilidad es cómo nos movemos y qué medio de transporte utilizamos, pero creo que la seguridad vial habla de las vidas humanas, ¿no? De cómo prevenimos los accidentes. Creo que, pues si yo le decía, pues la vez tiene la primera tarea, presentemos la iniciativa para que sea movilidad, transporte y seguridad vial, ¿no? Y pongamos el concepto bien establecido en el reglamento general de gobierno para que las facultades se amplíen en el tema de la seguridad vial, ¿no? Y digo, cada día nos damos cuenta de gentes atropelladas, gentes aventadas, sobre todo en este momento creo que la crisis que estamos teniendo es el tema de las motocicletas, ¿no? Entonces, ampliamos un poco el concepto en la, en los reglamentos, este, metámoslo al nombre, porque el nombre, pues nomás es de apariencia, pero ampliamos un poco más el concepto en los reglamentos de la seguridad vial y aboquémonos a ir pensando en que con la ayuda de ustedes podamos tener un plan de movilidad y que no solamente seamos reactivos, que seamos en realidad, tengamos definido cuáles son las prioridades del municipio en materia de movilidad, ¿no? Que hoy no lo tenemos. Sí, no hay, sobre todo, perdón, en meses pasados se escuchaba en noticias que se aprueba la ley para regular el tema de las motocicletas, sobre todo la seguridad, la prevención de los, qué tipo de cascos, qué marcas, qué tipo de material deben de utilizar, pero digo, sin olvidar que viene una fiebre, un boom del transporte eléctrico, no solo bicicletas, sino motocicletas ya, y en Tumarayá lo estamos viendo y va a crecer en este próximo año bastante, entonces creo que también es un tema que debe estar regulado, tal vez en esta ley que se acaba de reformar, de reformar el tema del transporte de motocicletas, ahí creo que cabe esa parte o ampliar, porque al final que tiene también como municipio podemos enviar iniciativas a la Congresión del Estado, a través, pues, el representante distrito, para poder ampliar y que clarifique también el tema del transporte eléctrico, me refiero a los partidos, sobre todo, porque no hay ninguna placa como identifique, la velocidad en la que pueden transitar también es considerable, y si no, entra también el tema de la prevención de los accidentes, pues, ojalá y no suceda que también prevalezcan muchos accidentes de personas que se transportan en ese tipo de transporte eléctrico. Guadalajara ya lo hizo, ¿no? Guadalajara ya reguló, no tienen facultades para sancionar, en este momento, pero ya reguló la forma en que tienen que circular y como se tienen que, ahora sí que administrar la circulación de este tipo de vehículos, inclusive por tamaños, por velocidades, entonces, pues, no sé si hay alguna otra final. Bueno, pues, no habiendo ninguna otra manifestación, pasamos al sexto y último punto del orden del día, para dar cumplimiento a lo establecido, en el orden del día se deja que está la fecha para citar a la sesión de los integrantes de esta comisión, de acuerdo a los reglamentos y normatividad vigente. Por lo anterior, damos por capturada la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las 13 horas con 20 minutos de este día, agradeciendo del tema Gracias. Gracias.